Radio IA, el futuro de la música. Con adornos y esferas, un toque especial en cada rincón, eres luz celestial. Lleno de luces, adornos y estrellas, guardas secretos de infancia en tu piel. Con cada brillo, un recuerdo se sella y nos invita a soñar con él. Arbolito de Navidad, tan fiel y tan real, al verte brillar, el mundo es ideal. Tus luces doradas nos hacen cantar, y en cada rincón el amor quedará. Bajo tus ramas se reúnen los seres queridos, comparten risas y lágrimas en un abrazo unido. La nieve cae suave, como lágrimas del cielo, y tu luz es el reflejo de un amor verdadero. Arbolito de Navidad, tan lleno de color, luces que brillan, reflejan amor. Con adornos y esferas, un toque especial en cada rincón, eres luz celestial. Arbolito de Navidad, tan bonito y especial, con tus luces de cristal, iluminas el hogar. En diciembre tú eres paz, un suspiro, un bienestar. Arbolito en tu brillar, me invitas a soñar. En la noche estrellada, tu luz brilla más. Un faro de esperanza, en la oscuridad. Con tus luces tan sinceras, de colores sin igual. Nos recuerdas que esta tierra siempre puede dar más paz. Niños ríen a tu lado, con sus bofes y emoción. Te miramos tan contentos, eres luz en el rincón. Arbolito de Navidad, ilumina sin cesar. Cada estrella que te adorna, nos invita a celebrar. Tus ramas llenas de vida, son un bello recordar. Que en la unión de nuestras manos, la paz puede reinar. Arbolito que acompañas, nuestras noches al final. Con tus luces tú nos guías, como un faro en lo invernal. Siempre verde, siempre eterno, año tras año estás aquí. Que la luz que tú nos brindas, nunca deje de latir. Que en tu brillo y en tu encanto, renacamos una vez más. Arbolito de mi casa, tú eres nuestro festival. Arbolito de Navidad. 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 ¡Gracias!